Definitivamente elegiría ser maestra, para mí ha sido un privilegio. Me considero un ser humano dispuesto a enseñar, pero sobre todo dispuesto a aprender de mis alumnos. A mí me llena de mucha dicha poder ser parte de sus recuerdos, parte de su niñez y sobre todo parte de sus aprendizajes. Entonces tener el privilegio de haber sido su maestra de preescolar, de haber buscado las herramientas necesarias para seguir desempeñándome, para mí es lo mejor que me ha pasado y volvería definitivamente a elegir esta carrera. Definitivamente un cambio de paradigma. Nadie hubiera pensado que de la noche a la mañana todo un sistema educativo iba a cambiar por completo, nos iba a hacer diversificar nuestra forma de pensamiento, nuestra práctica docente, para así poder mantener el interés y la participación activa de nuestros alumnos. Iniciamos capacitaciones constantes, empezamos a hacer videos, blogs. Todo esto implicó la vocación de maestro, hacerla de tal manera de poder llegar a nuestros alumnos. Considero que me topé con dos obstáculos muy grandes. El primero de ellos y considero el más importante es el contexto tan diverso de las familias de mis alumnos. Es decir, había alumnos muy favorecidos que tenían todas las herramientas necesarias para ir con la educación a distancia. Pero también me encontré con padres de familia que tenían que trabajar y no necesariamente les dedicaban el tiempo a sus hijos. Ellos quedaron de alguna manera a la deriva y no adquirieron estos conocimientos a lo largo de la educación a distancia. Uno de los principales beneficios fue haber diversificado mi práctica profesional. Es decir, haberme hecho habilidosa en las herramientas digitales, en poderme grabar, en estar frente a una cámara, en perder el miedo a qué pensarían los demás. Pero era más el amor que tenía yo hacia mis alumnos, de demostrarles que aquí estaba para ellos, que lo único que me importaba al final era hacerles algo maravilloso y que ellos pudieran aprender de ello. No es tan solo los padres de familia, no es tan solo los alumnos. Aquí nos tienen a los maestros que con todo gusto y amor hacemos nuestra vocación que es enseñar. 5 de octubre, Día Mundial de los Docentes. Sente, por la educación al servicio del pueblo.